Antillano, eo, 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 Antillano, eo, eo, eo Atenti, llegó el Seba con Antillano.com A la deriva yo voy, navegando entre tus piernas Tengo algo entre las mías, para que vos te entretengas Si así no te hago feliz, siempre volveré a intentarlo Porque me diste su cuerpo cuando yo era niño en el medio de un campo Y jugando a la escondida me oculté en tus pechos, yo te quiero tanto Nunca me voy a olvidar, cuando se fue tu marido Y me llevaste a tu casa, porque daban un partido Luego se cortó la luz, y al menos que cante un gallo Te quedaste desnudita, me obligaste a todo una noche de mayo Y cuando llegó tu esposo, me agarré el poroto con el pantalón Mi amor, te quiero todavía, mi amor, no puedo estar sin vos Mi amor, este año tus caricias, mi amor, mi pan de chicharrón Mi amor, si siempre fuiste mía, porque perdí tu corazón Mi amor, mi suave teció pelo, mi amor, mi pan con chicharrón No puedo de mí borrar, esa imagen agresiva Cuando te quiso tocar, la patota de la esquina Yo te quise defender, y cuando me agaché a ayudarte Se olvidaron que era hombre, no me hicieron asqui, para qué contarte Y a la vuelta de la esquina, me cambió la vida, yo te canto así Mi amor, te quiero como amiga, mi amor, entiende por favor Mi amor, son cosas de la vida, mi amor, me quedo con Gastón Mi amor, te quiero todavía, pero él cambió mi corazón Mi amor, mi suave teció pelo, mi amor, mi pan de chicharrón Mi amor, mi amor, mi amor, son cosas de la vida, mi amor, me quedo con Gastón Mi amor, mi amor, mi amor, mi suave teció pelo, mi amor, mi pan de chicharrón Mi amor, mi suave teció pelo, mi amor, me hice maricón Que contento yo me siento, porque viene el fin de semana Pasó a buscar a mi novia, pues yo sé que tiene ganas De que la lleve a la fiesta, a la fiesta de la espuma Allí tocará antillano, esa orquesta que te abruma Allí tocará antillano, esa orquesta que te abruma Tomaremos una checha, bailaremos sin parar La espumita burbujeante también nos van a cantar Yo te miraré a los ojos, te diré cuánto te quiero Tú me dirás negro, loco, borrachito, no te quiero Tú me dirás negro, loco, borrachito, no te quiero, no, no Espuma, espuma, espumita es Hoy con antillano, te vengo a traer Es la espuma que te gusta, es la espuma del sabor Es la espuma que antillano, mamita, te trae de corazón Espuma, espuma, espumita es Hoy con antillano, te vengo a traer Mírala que linda viene, mírala, mírala que linda va Es la espuma sabrosita que yo te traigo de corazón Espuma, espuma, espumita es Hoy con antillano, te vengo a traer Toma, 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 tomaremos una quecha Bailaremos sin parar La espumita burbuqueante también nos hará cantar Espuma, espuma, espumita es Hoy con antillano, te vengo a traer Era la una y la pasaron pa' la dos A la dos la pasaron pa' las tres Y a las cinco en la mañana de tanta espuma Yo me embriague, que bien Y para que vean que no todas son ganadas Aquí va una de las otras Pí, 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 pí Páigalo como tú quieras Pero con mucho sabor Porque aquí llegó antillano Para que entre sentados La otra noche fui a una fiesta Fue a una fiesta sin igual Allí conocí a una chica Y yo la saqué a bailar Oye que va Páigalo como tú quieras Pero con mucho sabor Porque aquí llegó antillano Para que entre sentados ¡Ja! La chica con la que bailaba No paraba de apretar Todo el mundo me miraba Y me empecé a preocupar Y me empecé a preocupar ¡Ja, ja! Y sí, nada para preocuparse Páigalo como tú quieras Pero con mucho sabor Porque aquí llegó antillano Para que entre sentados Ella se puso mimosa Y sin darme cuenta fui Para un rinconcito oscuro Escuche lo que paco aquí Pí, 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 pí Páigalo como tú quieras Pero con mucho sabor Porque aquí llegó antillano Para que entre sentados Cuando yo la acariciaba Algo raro yo advertí A mí que escondía un enano Bajo su vestido gris Y el coro dice así Mucho cuidado con el enano Bajo su vestido gris Mucho cuidado con el enano Algo había escondido ¡Se vino el dorito a ver! Cuidado, cuidado Cuidado con el enano Cuidado, cuidado ¡Cuidado con el enano! Cuidado, cuidado ¡Ahí va! ¡Cuidado con el enano! Mucho cuidado con el enano Bajo su vestido gris Mucho cuidado con el enano Algo había escondido ahí Bueno, así es el valle del enano Con antillano Para aquí y para allá Caderita, cinturita ¡Vamos! Mucho cuidado con el enano Bajo su vestido gris Mucho cuidado con el enano ¡Algo había escondido ahí! Cuidado, cuidado Cuidado con el enano ¡Eso es! Cuidado, cuidado Antillano Cuidado con el enano Con el enano Cuidado, cuidado ¡Qué sabroso! ¡Cuidado con el enano! Mucho cuidado con el enano Bajo su vestido gris Mucho cuidado con el enano Algo había escondido ahí Y el enano enojado No tiene amigos Pero sí con antillano, ¿eh? ¡Pictocom! ¡Mirá cómo se baila, che! El baño y el enano ¡Mirá cómo se baila, che! 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 Wilson plena, tal máximo El canal número uno de La Plena ¡Atillano! Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena que no para de bailar Comienza el rato y yo le tomo la cintura y comienza mi locura y empiezo a delirar Y va a la escuela y no para de mover su cadera y su cintura que me hace rotación Ay, se siente gustoso, rico y sabroso, se sube, se baja, su cuerpo no quiere dejar de bailar Ay, qué rica colita, también su boquita, ay, tu sueño con ella poder invitarla otra noche a bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido, estoy mirando a esa nena que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido, estoy mirando a esa nena que no para de bailar Eh, 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 de locura, seguimos gozando, sin tu vida va aquí, colita va allá Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido, estoy mirando a esa nena que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido, estoy mirando a esa nena que no para de bailar Esa noche yo le tomo la cintura y comienza mi locura Y empiezo a delirar y vaya a pecar y no para de mover su cadera y su cintura Que querían ser lo que sea Ay, se siente gustoso, rico y sabroso Si sube, se baja, su cuerpo no quiere dejar de bailar Ay, que beca colita, también su boquita Ay, yo sueño con ella poder invitarla otra noche a bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco, estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena que no para de bailar Eh, 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 que locura Ay, por favor, como quiera, como mueve, no para de bailar ¡Opa! Bueno, muy bien Esto se ve así, con una manito de la cabeza Y ahora la cinturita, y para un lado, y para el otro bien Se la quería así, darle una buena prueba de amor Enamorado, apasionado, como un loco se puso a bailar A bailar, levantaba las manos, tratando de llamar la atención Y les amaba, pero su cintura nunca se dejaba de mover Y se requiebe, requiebre, menea y mueve la cola Bailando, menea, bailándome, mira y ella no sabe que me va a enloquecer Y se requiebe, requiebre, menea y mueve la cola Bailando, menea, bailándome, mira y ella no sabe que me va a enloquecer Se baila con la mano arriba, la mano arriba Porque algún día serás mía, tú que serás mía Con las manitos arriba, la mano arriba Porque algún día serás mía Aquel que esté sentado que se pare pa' bailar Porque andillano ya va a empezar a tocar Por eso muévela, que muevela, que muevela, que muevela, que muevela Ay por favor Por eso muévela, que muevela, que muevela, que muevela, que muevela, que muevela A un lado y al otro Este es el baile que te parte el coco Cintura, cabeza, cintura, cabeza Cintura, cabeza, cintura, cabeza Y bueno, ya sabes como se baila Así que, mohete, pleguita, mohete Claro que sí Ella movía, ella movía sin parar, ella movía, ella movía sin parar También movía la cadera, también movía la cadera Sí, siguió moviendo la cabeza, siguió moviendo la cabeza Ella ya no quería parar, porque aquí ya no va a empezar a tocar Por eso muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela A un lado y al otro, la que lo baile se va con nosotros Muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela Por eso muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela, que muévela A un lado y al otro, este es el baile que te vuelve loco Cintura, cabeza, cintura, cabeza Haces el baile de artillano Que lo aprendiste Está bueno Para bailar El otro día en la fiesta Una rubiesita vi Le dije que cosa bonita La quiero pa' mi Sentí como un coquilleo De la cabeza a los pies Y el toque estaba bailando Con mi rubiesita tuve Si a ti A ti, a ti Que pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Si a ti A ti, a ti Que pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Y tú verás que bonito Uy Me pelé Entonces yo me di cuenta Que ella bailaba y meneaba Para arriba y para abajo Meneaba el cuquito Meneaba el cuquito ¿Qué es lo que quiere esa nena? El cuquito ¿Por qué no me lo da? El cuquito ¿Por qué no me lo da? El cuquito Porque no se lo lava El cuquito Y bueno A ver cómo dice ese cuero Si a ti A ver Haciendo palmas Ven bailando con artillano Y tú verás que bonito A ver cómo es Si a ti Te pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Si a ti Te pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Si a ti Si a ti Te pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Si a ti Te pica el cuquito Ven baila con artillano Y tú verás que bonito Te gusta Y ¿Cuál tiene la forma? Y bueno Esta es la onda artillano Onda, onda Y como dice Onda, onda Paz fuerte Onda, onda Wilson Plena Salmársela El canal número uno de la plena Con artillano Un nuevo baile Tú vas a bailar Meneando la cintura Onda, onda Tú ya no podrás dejar de bailar De bailar Es muy fácil Moviendo la manito Onda, onda Moviendo caderitas Onda, onda Tú ya no sabrás Cómo bailar Y dice Onda, 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 onda Onda, onda Onda, onda, onda Onda, onda, onda Onda, onda, onda Hay que mover Hay que mover Hay que mover sin parar Hay que mover Hay que mover Hay que mover sin parar Moviendo, moviendo Moviendo caderitas Una manito Una manito arriba Moviendo, moviendo Moviendo la colita Y moviendo ese cuerpito Que no deje de bailar Moviendo hacia allá Moviendo hacia acá Sacudiendo la cadera Para no poder más Moviendo hacia allá Moviendo hacia acá Sacudiendo la cadera hasta no poder más Y vas bailando, hasta ya no poder más Y vas bajando, meleando la cintura sin parar Y vas girando, moviendo la colita para atrás Y vas bailando, hasta ya no poder más Y vas bajando, meleando la cintura sin parar Y vas girando, moviendo la colita para atrás Y vas bailando, hasta ya no poder más Onda, 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 onda Con el titano, un nuevo baile tú vas a bailar Meleando la cintura, onda, onda Tú ya no podrás dejar de bailar De bailar, eso es muy fácil Moviendo la manito, onda, onda Moviendo caderitas, onda, onda Tú ya no sabrás cómo bailar Y dice Hay que mover, hay que mover, hay que mover sin parar Hay que mover, hay que mover, hay que mover sin parar Moviendo, moviendo, moviendo caderitas Una manito, una manito arriba Moviendo, moviendo, moviendo la colita Y moviendo ese cuerpito que no deje de bailar Moviendo hacia allá, moviendo hacia acá Sacudiendo la cadera, hasta no poder más Moviendo hacia allá, moviendo hacia acá Sacudiendo la cadera, hasta no poder más Y vas bailando, hasta no poder más Y vas bajando, meleando la cintura sin parar Y vas girando, moviendo la colita para atrás Y vas bailando, hasta ya no poder más Y vas bajando, meleando la cintura sin parar Y vas girando, moviendo la colita para atrás Y vas bailando, hasta ya no poder más ¿Quién son plenas al máximo? El canal número uno de la plena Salíamos de una disco Y la luz nos confundió Desde pronto nos secuestraron En un blanco volador Unos enanitos verdes Nos vinieron a saludar Y dijeron no pasa nada Deparense pa' cantar Y de pronto entienden el agite Que vamos a aterrizar Tenemos un boliche en Marte Que tienen que inaugurar De toqueo la levanta Y de todos los marcianos Moviendo las antenitas Y levantando las manos De toqueo la levanta Dale, dale a ti llano Y de naves espaciales El baile se está llenando Luego de haber cantado Muchas fotos firmadas Con todas las marcianitas Estamos en un club de paz Volviendo para la tierra El rumbo hubo que cambiar Entonces nos avisaron Deparense pa' cantar Y de pronto entienden el agite Que ya vamos para allá Hay un boliche en Saturno Que los quiere contratar De toqueo la levanta Y de todos los marcianos Moviendo las antenitas Y levantando las manos De toqueo la levanta Dale, dale a ti llano Y de naves espaciales El baile se está llenando No dejan que ir llamando a Marte Me escuchan Un sentido que es mío Llegamos en la banda Que parece que puedo ir De toqueo la levanta Y de todos los marcianos Moviendo las antenitas Y levantando las manos De toqueo la levanta Dale, dale a ti llano Y de naves espaciales El baile se está llenando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!